Así son las Creepypastas parte 3 en el 2020 Nuevamente que bonitas son las Creepypastas Y tal y como lo prometí en el video anterior Hoy hablaremos del Creepypasta más conocido de todos los tiempos El buen Slenderman El cobrador de seguro sin rostro El amigo de todos los niños como el Chabelo El Peter Languila bien vestido Hitman en modo Creepy con brazos alargados O cualquier apodo que se te ocurra al ver su imagen En fin, también te contaré de otros Creepy Tankies También bastante conocidos Y como siempre te los contaré como yo me sé las historias Así que iniciemos con el buen Slendy Toda esta historia inicia con las típicas imágenes en foros Donde se muestra que hay un sujeto de traje El cual siempre está escondido en algún lugar Y preferentemente detrás de árboles Incluso en las caricaturas Y según esto, cosas malas les pasaban a las personas Que se veían en dichas fotos A este sujeto le llamaron Slenderman El cual tenía la costumbre de hacerle la desaparición a niños Y hacerle la matación a aquellos que lo buscaban Según el origen de este ser Empezó por el video de Peter Languila Digo, digo, según esto El buen Slendy era un chico normal y corriente Como tú El cual sufría bullying Como tú El cual odiaba a todos Como tú Y al cual le gustaba la pizza con piña Como tú Ok, ok, ok Posiblemente no sufras bullying y no odies a todos Pero que te guste la pizza con piña En los comentarios ¿A quién le gusta la pizza con piña? A mí sí, ¿eh? ¿Entonces soy Slenderman? Digo, estoy calvo Tengo brazos largos A veces me visto de traje En fin, este chico normalón Por algún motivo, razón o circunstancias sin sentido Harto del mundo en el que vivía Con su reggaetón Y con sus personas que piensan Que el termómetro de láser te destruye las neuronas Decidió hacerse la automatación Y se fue a un callejón sombrío Junto con la cuerdita de Sayori Pero en ese momento Un científico loco Le hizo la secuestración Y se lo llevó a su laboratorio El compa despertó Y el científico le dijo Que iba a experimentar con su cuerpo Así que el compa Como no tenía nada mejor que hacer Como seguir saltando la cuerda Con el cuello Decidió aceptar el experimento Total, ¿qué podía perder, no? El científico ató a nuestro compa Una camilla A mí todo esto se me haría muy extraño Pero nuestro compa Nah, ahí de lo más tranquilo Hasta que le dispararon un ratio láser Y ¡zas! Se quedó calvo De todas las cosas que le podían pasar Lo primero, la calvicie Créanme, a mí no me han disparado ningún ratio láser Yo soy calvo de herencia Pero no solo perdió su cabellera Sino que también perdió los ojos Y la boca Todo su rostro quedó liso Por lo cual ni siquiera podía gritar Aunque, a pesar de no tener ojos Podía ver perfectamente Cosa que no me explico El doctor viejito siguió disparándole con el ratio láser Hasta que algo pasó Y ¡pum! Todo explotó El compilla sintió que su cuerpo se deformaba Hasta que llegó un policía que dijo ¡Holi! Pero ahora nuestro compa era un ser Que tenía tentáculos por todos lados Lo único que me puedo imaginar En esta parte de la historia Es que el compilla se volvió el pulpo ese llamado El Koro Sensei Y uno de esos tentáculos Le hizo la matación al policía Nuestro compa al verse en un espejo Que sigo preguntándome ¿Cómo puede ver si no tiene ojos? Vio que no tenía rostro Su cuerpo era demasiado largo Y salían unas extremidades Estilo pulpo Que se movían bien pulposamente Así que el compa de alguna forma consiguió un traje Y decidió ocultarse Para no hacerle la morición a más gente Y se acerca a los morrillos Porque según esto Ellos son los que menos miedo le tienen Según Sinceramente Yo no creo que este sea el origen de Slenderman Pero me gustaría que tú me lo comentaras En los comentarios Comentarios, comentarios, comentarios Moraleja de esta historia No dejes que experimenten contigo O te volverás un pulpo Ahora pasemos con el Crepichimpi Encapuchado favorito de muchos Eilas Jack O como se pronuncie Toda esta historia inicia con el buen Jack Un tipo de lo más promedio Como ya hemos visto en todas estas historias El cual se listó en la guerra Y se volvió bien amiguis amiguis de un compilla Juntos disparaban Juntos lanzaban granaditas Juntos coordinaban para atacar al enemigo Lo mismo que tú haces con tus panas en los videojuegos Pero ellos lo hacían en el mundo real Pero como Jack tenía muy mala suerte Pero tan mala suerte Porque dos disparos le dieron específicamente En cada uno de los ojos Mira que es muy difícil que le hayan atinado a un solo ojo Pero atinarle a los dos Ni tan mala suerte Porque sobrevivió Pese a recibir disparos en el rostro El que no sobrevivió Fue el amiguis de Jack El cual quedó muy mal herido Y en un último intento de que viviera Jack le donó uno de sus riñoncitos Pero ni así vivió Jack sin ojitos pajaritos Y sin riñoncito peloncito Regresó a su cantón Pero su mala suerte lo siguió hasta allá Porque su hermano murió Por un extraño químico Del lugar donde trabajaba Y luego su mamá también se le fue Pura mala suerte con Jack El jefe del hermano de Jack Lo contrató en su fábrica Sí En la misma fábrica Con químicos extraños Cualquiera diría No gracias Ahí nos vemos Ale Pero Jack dijo Está bien Está bien Yo acepto el trabajo Total ¿Qué puedo perder? Les digo Los personajes de las crepipastas No tienen autoestima por ellos mismos ¿O qué les pasa? En la fábrica un morrillo empezó a ayudar a Jack Y este se empezó a encariñar con el morrito El peor error del mundo que cometió el morrito Fue juntarse con mala suerte Jack Y como típico morrito que nadie vigila Este se puso a jugar con un arma de fuego Y al disparar de todos los lugares en la fábrica Donde pudo haber dado la bala Fue a dar en el cuello de mala suerte Jack No y para colmo Jack cayó en un tanque de químicos O sea de todo le pasa a este hombre Si esto fuera una caricatura en vez de una crepipasta Jack sería algo así como el coyote del correcaminos Increíblemente Jack volvió a sobrevivir Tanto del disparo como del baño en químicos Pero su cuerpo se volvió diferente Sus pensamientos se transformaron Y Jack tomó una apariencia bien crepipasta Y así saliéndole un líquido negro de los ojos Como si llorara tinta o pepsi sin gas No sé Así que en venganza por pasarse de lanza Le hizo la matación al morrito Y pues aprovechando le quitó un riñón Pues Jack de una vez ¿no? Así nuestro querido Jack Se puso una máscara azul Y una gabardina Que no sé de dónde salieron Y se fue a buscar más organitos Porque se quedó con hambre O algo así Mora deja de esta historia No te juntes con ningún Jack Ahora pasemos al mundo del Minecraft Ya sabemos que los juegos más populares Deben de tener sus propias crepipastas ¿no? O sea como los extraños seres Que aparecen en los juegos de Mario El buen Ben del que ya hablamos O el ese doctor de Phoenix Gray Que ese no tiene crepipasta Pero da un chingo de miedo Así que obviamente Uno de los juegos más populares De todos los tiempos Como es el buen Minecraft Debía tener su propia crepipasta Obviamente Así que hablaremos del buen Herobrine Todo inicia con un compilla El cual creó un nuevo mundo En el Minecraft Y se dispuso a hacer Lo que todos hacemos Al iniciar el Minecraft Vencer al dragón de Lend Exactamente Carlitos Vencer al dragón del ¿Cómo carajos vas a iniciar el juego Y derrotar al jefe final? Ni que fueras un speedrunner De 7 minutos Lo primero que se hace En el Minecraft Es golpear a puño limpio El árbol más cercano Y romper un cubito de madera Aunque el árbol desafíe Las leyes de la física Así con ese cubito Creas más cubitos de madera Y con esos cubitos de madera Creas un mueble cubito de madera Para fabricar más objetos de madera O de lo que quieras Así es como se inicia El buen Minecraft Del cual pronto haré su video En fin Mientras nuestro compas Gira esas cosas de noob A lo lejos Pudo notar a un jugador Lo más curioso Es que no estaba jugando En modo multijugador Ni nada por el estilo Así que al acercarse Vio que dicho jugador Tenía la skin de default Es decir La que todos conocemos Como el buen Steve Pero este no tenía pupilas En los ojos Cágate Dijo Un borrego que andaba por ahí Este Steve sin ojos Se alejó del jugador Y pues el jugador Trató de seguirlo Pero jamás lo volvió a ver Aunque si encontró Otras cosas raras Como cuevas de dos Por dos Pirámides de arena Y un sinfín de cosas Que solo entenderán Que son raras Los que juegan al Minecraft Porque yo la neta No entiendo Que tiene de rara Esas cosas que acabo de mencionar En fin El compas se puso a investigar En foros Pero nadie sabía nada Obviamente Si buscas ahora Habrá un montón de cosas más Porque ya sabemos Que estos misterios Son como los del pie grande Del grande Fauto O como la cara del Wario En el Mario 64 Y todas esas cosas extrañas De la punta del iceberg Y eso O sea Hoy en día Toda teoría que creas Se propaga más rápido Que el bichito ese Que no nos deja salir A nuestras casas Y que nos mantiene en cuarentena Pero en aquellos entonces Nadie sabía nada De ese skin de Steve Sin pupilas Alguien se puso en contacto Con nuestro compa Y resultó Que aquel supuesto skin Sin pupilas De Steve Se trataba de Herobrine 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 Asepa su pelona Cómo se pronuncia Pero así se llamaba El ese skin de miedo Y cágate Dijo Una abeja Que todavía no había sido Agregada en el juego Pues resulta Que el tal Herobrine El nombre raro Era un jugador El que había muerto Hace mucho tiempo Si Así como el Ben Les digo que estas historias Son todo menos originales Y pues ya Muchos jugadores Han visto a ese compa Pero hasta ahí Moraleja Los patos tienen pico ¿Qué? ¿Esperabas una moraleja mejor? ¿Qué? ¿Soy psicólogo o qué? ¡Fin! Finalmente Quiero agradecer A todos los miembros del canal Ya sabes que si quieres unirte Tienes el botón Al lado del de suscribirse Y con eso Me apoyarías Muchisísimo De verdad No tendrías idea Cuanto me apoyarías Así que Únete Ese miembro Y hoy iniciamos Una nueva saga De Así es Stereo Ballet En el 2020 En directo Por favor Visítame Tienes el canal De los directos Hoy iniciamos Si quiero que tu me acompañes En toda esta Épica aventura Iniciaremos a eso De las 6, 7 u 8 De horario México Y ahora si Fin Iniciะ X En relationships Quiero ver Y ahora si